Raúl Flores Hernández ha operado en el crimen organizado desde 1980, debido a sus relaciones con otros cárteles como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación. Flores, quien siempre actuó de manera independiente, usaba a diversos personajes o empresas para lavado de dinero. En marzo de 2017 dictaron cargos federales contra Hernández en la Corte Federal de Washington y la Corte del Distrito Sur de California.